Buenas tardes. Estamos haciendo el Camino de Santiago Norte. El Camino Norte, los primeros kilómetros en Asturias. Realmente este tramo no es un tramo oficial. Es el tramo de los buzones de Santiuste hacia Huelga. Son los primerísimos kilómetros asturianos del Camino Norte. Entramos desde Cantabria, Corroquera a Augusto, el puente de la reina de Tirapayón, sobre la reina de Santurias. Entramos en Castiuste y vamos a Colombre, es capitán del Concejo de Riva de Deva. Y de Colombre, vamos a La Franca, a la playa de Santurias. Y de La Franca a Santiuste, el Camino Real Antiguo. El Camino que se pierde en Santiuste justo cuando entra en el Concejo de Llanes y el Camino Oficial empieza a ser entonces la carretera nacional 634. Con poco tráfico, con bastante buen arcén, pero que es un fastidio, muy larga hasta llegar al siguiente pueblo que es Huelga. Por eso nos atrevemos a recomendar una senda, esta senda de los buzones, que es una prolongación de la senda costera de Llanes. Tenemos este paisaje maravilloso. Tenemos unos acantilados al sol de la tarde. Entrada con el Concejo de Llanes. Evitamos la carretera nacional. Es una senda más larga que la carretera. No mucho más, pero algo más. No está señalizada o apenas, queda alguna flecha amarilla casi borrada. Pero si se está bien de tiempo y fuerzas, aunque sea un poquitín más larga, merece la pena. Porque el paso por la carretera, aunque con menos tráfico desde que hay autovía, pues es una pesadez. Una pesadez. El sol de la tarde. La carretera va por ahí y la autovía. Y nosotros vamos a Huelga por esta senda de los buzones, prolongación de la senda costera de Llanes. Y ahí tenemos la costa llanisca, a contraluz. Bueno, la vemos así al sol de la tarde. Otro día si es, o si estamos por aquí, venimos por la mañana. Que se vean bien todos los acantilaos y playas, todos los cantiles hasta la villa de Llanes. Y los islotes, cada uno con su historia. Bueno, es una senda esta, más bien de pescadores y de ganaderos. Porque aquí hay mucho, mucho prao. Aunque esto de aquí que vemos es todo de Tosho, Brezo, Cotoya, Espinera, todo lo que pincha. Pero hay prao, hay prao de vaca rocha asturiana. Ahí tenemos, hay unos rebaños. Mira que guapos. Mira que guapos. Y van para la cuadra. Bueno, por resumiendo. En este tramo, desde Santiusta hasta Huelga, salvo que tengamos mucha prisa, que vayamos muy cansados, que se nos haga tarde. Esta senda costera, esta senda de brufones o bramadorios, es preciosa. Es preciosa. Tanto hacia el norte, como hacia el sur, como hacia el este. Tanto hacia el norte, como hacia el norte, como hacia el norte, como hacia el norte. La costa republicana asturiana en la guerra civil. Los combates del mazucu, ahí arriba, en Tresa Niebla. Y esta costa, que es una belleza. Luego, bueno, desde cuando lleguemos a Huelna, tenemos la playa de Covijeru. Monumento natural. Una playa comunicada con la mar subterráneamente. Como otra que hay un poco más hacia el occidente, la de Gulpiyuri. Luego, desde Huelna, pues ahí sí tenemos otra doble opción, ¿no? Desde Huelna podemos coger el camino oficial, que ya se separa de la senda costera, y va hacia Vidiano. Y entramos también de carretera. Pero vamos a ver, bueno, monumentos, lugares, sitios, enclaves muy relacionados con el Camín de Santiago, con el Camín Norte. La iglesia de San Francisco de Espendueles. La antigua cochera del Camín Real. Casas de indianos, palacios, arquitectura popular. Y después, bueno, pues desde Huelna, quien quiera puede seguir con la senda costera. Pues el camino de San Diego. Nosotros parecimos un poco ese camino. Y, si no, el camino oficial, que también está muy bien. Hay un par de tránsito, como digo, de carretera nacional hasta Vidiego. Pero de ahí ya agarramos, tomamos senderinos, lo que era el antiguo camino entre árboles, bosques, pueblos llenos de encanto, corredores, horreos... Hay muchos albergues, zona muy turística. Una zona turística, pero que hasta hace unos años había poco establecimiento pensado especialmente a los peregrinos, ¿no? Y ahora hay muchos albergues. No orientados expresamente únicamente a peregrinos, pero sí pensando mucho en ellos. Albergues turísticos, pero también pensando especialmente en los peregrinos. Y nada, que os haya gustado esta senda costera. Y vamos corriendo porque se anuncia un poco de cambio de estación. Casi. Estamos a 31 de agosto de 2021 y después de un día memorable con mucho sol, llega la nube y para mañana da un poco de lluvia. Entonces mañana igual nos metemos un poco hacia el interior para llegar a Llanes por el camino original, el antiguo camino real de la costa. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino!